Hola a todos. En este video quiero hablar a mi futura. En particular este fin de semana iré a Florida ver mis padres y mi hermano. Mis padres viven en Tampa, Florida y mi hermano vive en Chicago, Illinois. Pero mi hermano manejará a Florida en viernes y yo viajaré a Florida en la noche de viernes. Cuando nosotros pasaremos tiempo en Florida es muy divertido porque me gusta ver mi familia mucho. En el año próximo quiero leer 12 libros. Ahora yo leí seis libros ahora pero necesito leer seis más por el fin de año este año. En los cinco años próximos mi novia y yo nos casaremos. Y tendremos niños posible pero no sé ahora. Pues en los diez años próximos seré un psicólogo y quiero practicar es un psicólogo. Después de terminaré la escuela de graduar por psicología. Adiós.